No sé por qué existe tanta gente con mucha maldad Es mejor que nos hubiéramos muertos que venir a estompar Hay gente que los chismes los toma como un trabajo Y no como un deporte se acostumbra a esa vida cruel Todo aquel que es bien malo en la cara se me ve Y el que tiene un buen corazón el mismo no lo es Son dos cosas distintas a lo lejos se notan Si te miran subir, te quieren bajar Si te miran triunfar, te quieren abastar No se desmayan como otro de poderlo llevar a gente Para criticar Y no como un lejos se debe Si aquí ha sido malo, mal te tratarán Y si ha sido bueno, recompensate mal Si te miran subir, quieren bajar Si te miran triunfar, te quieren aplastar No se les calla tu fondo, te podemos llegar Ay, qué gente, qué gente para criticar A bailar Baila 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 Baila